Buenas gente soy Dairen, estamos jugando Hawken, un jueguito, un MMO free to play para PC. Está bastante divertido, ya grabé dos partidas pero tuve problemas con mi micrófono y no se escuchó, así de simple. Así que pues, 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 pues los van a ver sin, sin, sin mi vocecita hermosa. Unas partiditas yo solo, me ve si alguien después se van a jugar conmigo. Los veo, ah, ¿están atrás? ¿Dónde están? Oh, están arriba. No ha muerto nadie. Ja, 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 no me alcancé a tirar. El que sigue, el que sigue, vamos bien gente, vamos bien. No requerido, no requerido. Shit. Hey guys, we need to go and tap, let's try them and tap, actually, fall. Shit, un acorazado. Soy blanco fácil, soy blanco fácil. Y así se reparan. Holy. ¿Dónde? No lo veo. Shit, 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 shit. Aquí lo importante es que no te maten. Y matar la mayor cantidad de enemigos posibles. Venga. Vamos a ver si puedo ir con uno de mis amiguitos. No, 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 no. No me moví. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shiiit! ¿Qué es lo suficiente? he he in oh shit otra vez penultimo oh oh no es que estan todos aqui, me van a hacer popo me hicieron popo veamos donde estan los de mi equipo, quiero unirnos y jueces el mundo, y me gustan que quiero unirnos, y me suena a mi dire ¡Suscríbete! Estoy lo not acknowledged ¡No me siento ninguna que aceitador! ¡No super y colonizado! ¡Suscríbete! No-nop-nop, no-nop, no-nop non-nop No... Bueno ya no voy en penúltimo Yo voy en tercero Subidos puestos ¿Enemigo? Subidos puestos ¿Qué pasa? Mal idea, mal idea No, 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 no No, 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 no Ufff, se nos están avasallando Y así ya estamos empateados No, 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 ya Perdimos Bueno A continuación les voy a poner una de las partidas que grabé sin Chimbos Así que bueno Les disfruten No, 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 no ¡Sí! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!